¡Cucha, mucha! En la noche voy a ponerte bien Nos iremos a casa de tu papá Te amaré a la puerta, nos esconderemos Tiraremos piedras para no quedar bien Cuando pienses que he nacido le diremos que no No han sido tus amigos, ahí nadie quedó Ya no sabes qué hacer Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Más dinero Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Adiós papá, adiós papá Consíguenos un poco de dinero más Memoria Y a la calle donde vivo La luz del sol nunca llega Cariño, adiós papá, adiós papá Lo que vivimos No es para mí No quiero ser cualquiera Dale prisa a tu destino A este lado de la carretera El mundo es un desatino El mundo es un desatino Más grande de lo que era Más grande de lo que era Disfruta un vaso de vino A este lado de la carretera A este lado de la carretera Y a este lado de la carretera Y a este lado de la carretera A este lado de la carretera He visto la luz Hace tiempo de luz se ha hablado He visto morir Una estrella en el cielo de oro No hay señal No hay señal de vida humana Y yo perdido en el tiempo Perdido en otra dimensión Andamos ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay señal de vida humana De la nave tengo el control Llamando a la tierra Esperando contestación Soy el cowboy De el espacio azul eléctrico A dos mil millones de años Luz de mi casa estoy ¡Oh, oh, 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 No, no, no No, no, no